Y toda mi amargura se ocorre dentro de mi Me duele hasta la vida pensar que me olvidaste Saber que mi depresión merezca yo de ti Y si en barco sigues unido a mi existencia Y sigo cien años, cien años me han visto en ti Y sigo cien años, cien años me han visto en ti Y sigo cien años, cien años me han visto en ti